Justo a vos te viene a quedar ese regalito, el minuto. Sí, sí, por suerte estábamos atentos, la verdad que contentos, contentos obviamente por el gol, pero un poco amargado por el resultado porque nosotros queríamos ganar y no lo pudimos. Es muy lindo venir a jugar a Córdoba y bueno, sentir por ahí al rival, yo obviamente porque me identifico más con Talleres por haber jugado ahí y todo y por el cariño por ahí que le tengo a la gente, pero nada, vino el gol, la verdad que contentos y bueno, ahora un viajecito tenemos hasta Mendoza para descansar y pensar en lo próximo. Te vas escuchando la radio en el viaje, ¿no? Te vas escuchando el partido. Sí, 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 obviamente vamos a estar atentos porque siempre estamos atentos a los partidos de Talleres, me he inscrito con varios de los chicos y bueno, no pudieron pasar porque viajaban, pero nada, vamos a hacer el aguante desde lejos por las redes sociales y bueno, si por ahí hay algún celular podemos ver el partido mucho mejor, ¿no?